Bueno Juan, comenzando una nueva pretemporada en Atlético Tucumán con vistas a este torneo de Primera División que si bien es cierto, todavía no se sabe cómo se va a jugar pero tenés competencia de Copa Argentina dentro de 13 días El inicio de una nueva etapa otra vez buscando el objetivo de que Atlético mantenga la categoría y sí, como decís vos primero el torneo no tiene fecha, no tiene forma igualmente nosotros iniciamos porque Copa Argentina en teoría sí se está jugando Las expectativas son las de mejorar el rendimiento individual y colectivo de los jugadores que permanecen en el plantel eso es lo que intentaremos desde hoy y lógicamente afrontar el partido de la Copa Argentina que es lo más importante que tenemos ahora cercano Lindo desafío Juan, digo porque hicieron un gran torneo en el primer semestre la vara quedó alta así que va a ser un lindo desafío para mejorar lo que se hizo, ¿no? Sí, hay que ver la estructura del torneo Nosotros somos un equipo que se armó para salvar la categoría y lo que viene va a ser igual Con el tema de refuerzos, de los jugadores que están en el plantel ¿ya se aseguró la continuidad de todo el plantel? No, eso lo tiene que decir el club Nosotros hoy estamos trabajando con un plantel donde todos tienen contrato Así que después se harán las evaluaciones Ya hemos hablado con la dirigencia Gracias por ver el video Gracias por ver el video